Hola, ¿qué tal? Yo soy Felipe y bienvenidos a Direcicio Crema. Amigos míos, en este video, que es un microvideo, que chévere un microvideo, vamos a hablar sobre las diferencias que existen entre los dos tipos de sobre todo. El sobre todo, que se escribe pegado, y el sobre todo, que se escribe separado. Empecemos con el que se escribe separado. El sobre todo, que se escribe separado, es una expresión. Una expresión que usamos para hacer referencia a algo que puede ser principalmente o especialmente. Como cuando decimos, sobre todo yo, principalmente yo, especialmente yo. Un ejemplo es cuando decimos, Daniel es una persona inmadura, pero sobre todo infantil. Ese sobre todo, como expresión, siempre se va a escribir separado. Que es muy diferente a su primo cercano, sobre todo unido. El sobre todo que va unido es un sustantivo. Un sustantivo que hace referencia a una prenda de vestir larga y con mangas. Es decir, un sinónimo de abrigo. ¿Qué sucede? Creo que en Latinoamérica, si me equivoco, me pueden decir en los comentarios, claro está. La palabra de sobre todo pegada como abrigo, yo no la he escuchado mucho. Es por ejemplo decir, está lloviendo afuera. O está nevando afuera, me voy a poner un sobre todo y salgo. Nosotros solemos decir, me voy a poner un abrigo y salgo. Pero si saben dónde pueden usar esa palabra, díganme. Y pues es un sustantivo que hace referencia a una prenda de vestir. Nosotros lo que queremos decir siempre es sobre todo como expresión, separada. ¿De acuerdo? Está sencillito, no hay mucho misterio con eso. Y ya, solo recuérdenlo. Sobre todo pegado, sustantivo, sobre todo separado, expresión. Y casi siempre usamos el separada para indicar algo que es especialmente. Y ya, video corto, ¿verdad? Entonces lo de siempre, like, suscríbanse. Y nos vemos hasta otro videito de ortografía para salir del paso.